El evento, la carrera del siglo ha llegado a Sodor. Las locomotoras están muy emocionadas porque hay unas vías fantásticas para correr por toda la isla de Sodor. Todas las locomotoras están invitadas. Vengan, propulsense, salten, giren y túmbense. En unas carreras alocadas hasta la meta, a la voz de ya. Ya, Tomas. Tomas. Elige tu locomotora. Tomas. Mía. Elige un contrincante. Mía contra Flynn. Damas y caballeros, a preparar esas locomotoras. Te damos la bienvenida a la dársena desafiante. ¿Preparado? Toca en el botón verde para arrancar la locomotora. El otro corredor se ha colocado en primer lugar. Más rápido, más rápido, más en primer lugar. Brillante. ¡Genial! 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 ¡Victoria! Así se hace. ¡Felicitaciones! Has ganado dos engranajes dorados. Completa el engranaje para mejorar tu locomotora. Aparece un nuevo contrincante. Mía contra Tobi. Damas y caballeros, a preparar esas locomotoras. Te damos la bienvenida a las cataratas rugidoras. ¡Preparado! ¿Preparado? Tres, dos, uno... ¡Vamos! Inicio perfecto. ¡Excelente! ¡Brillante! ¡Genial! ¡Excelente! 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 ¡Rápido! ¡Toca el botón de propulsor especial! ¡Sigue tocando el botón verde de aceleración para avanzar más rápido! ¡Te has colocado en primer lugar! ¡Victoria! ¡Qué giro de los acontecimientos! ¡Felicitaciones! ¡Has ganado dos engranajes dorados! ¡Complete el engranaje para mejorar tu locomotora! ¡Aparece un nuevo contrincante! ¡Nia contra John Bao! ¡Damas y caballeros, a preparar esas locomotoras! ¡Te damos la bienvenida a la dársena desafiante! ¡Aparece un nuevo contrincante! ¡Espera! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Paparece un nuevo contrincante! ¡Paparece un nuevo contrincante! ¡Sigue! ¡Vamos! 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 ¡Rápido! ¡Toca el botón de propulsor especial! ¡Vamos! Brillante Brillante ¡Vas a un primer lugar! ¡Victoria! ¡Qué giro de los acontecimientos! ¡Felicitaciones! Has ganado dos engranajes dorados, sin trampa ni cartón. Un engranaje completo. Es hora de mejorar tu locomotora. Desliza el engranaje a un hueco de aceleración. Con esta mejora, tu locomotora ganará más velocidad cada vez que toques el botón. Aparece un nuevo contrincante. Toca la cara de la locomotora para empezar a competir. Elige tu locomotora. Brillante. Tienes cartas nuevas en tu colección. Eres... Eres... Este paquete contiene... Este paquete contiene... Este paquete contiene... Este paquete contiene...